Ayúdenme, ayúdenme ya Viejo cobertizo se está quemando La sirena suena ya ¿Quién podrá ayudarme aquí? Alarma, los bomberos salen ya Vamos, lo hacemos sin dudar Apagamos el fuego, siempre vamos a ayudar Ese es nuestro trabajo, ¿terminamos? ¡Sí! Ayúdenme, ayúdenme ya Mi casa nueva se está quemando La sirena suena ya ¿Quién podrá ayudarme aquí? Alarma, los bomberos salen ya Vamos, lo hacemos sin dudar Apagamos el fuego, siempre vamos a ayudar Ese es nuestro trabajo, ¿terminamos? ¡Sí! Ayúdenme, ayúdenme ya Mi querido coche se está quemando La sirena suena, la sirena suena ya Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ya Mi salón se está quemando La sirena suena, la sirena suena ya ¿Quién podrá ayudarme aquí? Alarma, los bomberos salen ya Vamos, lo hacemos sin dudar Apagamos el fuego, siempre vamos a ayudar Ese es nuestro trabajo, ¿terminamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!